Ante ti, Madre Santísima María, quiero agradecerle a Dios por tu medición, todos los bienes que he recibido de Él. Gracias por la vida que me ha dado, porque es Él quien me ha puesto en este mundo, en esta historia y en este lugar, para dar testimonio de Él y de ese amor que me manifiesta cada día en la creación, símbolo y presencia de su amor, no sólo por mí, sino también por el género humano. Gracias, Madre Santísima, por mis padres que me han engengrado y me dieron la vida y cada día entregan su vida en el cansancio y en el sacrificio, y en el amor y en la generosidad para que yo tenga vida y sea lo que hoy soy. Esa vida que ellos me comparten es la que han recibido de la entrega y sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Madre Santísima, por estos 15 años de vida que el Padre Dios me ha permitido llegar. Gracias por esta adolescencia que aún vivo, tentada algunas veces por la rebelidad, el conflicto y más de algunas veces por el desaliento. Te pido que me concedas ser docil al Espíritu Santo, así como tú fuiste docil y disponible para Él, para ser la voluntad de Dios y no dejarme llevar por mis gustos y rebelidas, sino más bien decir sí a Dios ejemplo y docil la tuya. Querida Madrecita, quiero consagrarte en este día tan especial para mí y toda mi familia, mis amigos y sus conocidos, y especialmente te consagro mi vida, mis ideales, mis sueños y mis intectudes, para que cubierto por tu santo manto jamás pierda el camino que me conduce a Dios y sea librado de todo mal. Madrecita del Cielo, te ofrezco estas flores que tengo en mis manos como signo de amor, respeto y consagración a ti. Acompáñame, bendíceme y lléname de la gracia de Dios. Amén. Amén.